El mayor problema ambiental Esta contextualización se presenta para que el estudiante entienda las funciones del medioambiente que desde la economía se visualizan y a partir de ahí una de las causas más fuertes del problema ambiental. Las funciones son la provisión de recursos y el receptor o sumidero de desechos. Provisión de recursos. El medioambiente y sus recursos son la base estructural que contiene aire, agua, suelo y bosques, que son de gran importancia para la producción de bienes y servicios que van a un consumidor final. Receptor o sumidero de desechos. El medioambiente es un espacio o bodega que está siendo utilizado como almacén de todos los desechos. Llámese desechos aquel material que no puede ser recuperado, transformado o reciclado para ingresar a una cadena de valor provenientes del accionar del ser humano en sus actividades diarias. En algunos casos, un porcentaje significativo cumple con las especificaciones para ser incorporados nuevamente a la cadena de valor. Sin embargo, en muchas ocasiones, la tasa de almacenamiento de los ecosistemas sobrepasa la capacidad de asimilación de este tipo de residuos o desechos, generando impactos ambientales, sociales y económicos por causa de los procesos intrínsecos de transformación física, química y biológica de estos, a nivel orgánico e inorgánico, generando lo que se conoce como contaminación y degradación de ecosistemas estratégicos. El mayor problema ambiental desde el punto de vista económico es de actitud y de comportamientos asociados a la cultura de cada una de las comunidades y poblaciones que integran el planeta. Si todas las personas desarrollaran un patrón de comportamiento con fines de conservación y preservación del medioambiente y los recursos naturales, los problemas como cambio climático, seguridad alimentaria, escasez de fuentes hídricas, sequías de mayor escala, sobrepoblación, entre otros, serían menores y de pequeño impacto en los mercados porque podrían mejorarse los precios asignados por tener este tipo de conceptos en los procesos del diario vivir. Un método es llevar a escala de todo nivel lo que se denomina educación ambiental, que como objetivo tiene la modificación del comportamiento y patrones hacia conductas más compatibles con el medioambiente. En el año 2000, Kolstad genera la teoría de que el problema ambiental esencialmente radica en el comportamiento de los individuos. En la economía de escala, a mayores ganancias, mayores bienes tangibles de corta duración se desean obtener. Esto bajo una conducta maximizadora de beneficios intangibles que aumentan las tasas de producción. Ejemplo, parque automotor. Y con esto, mayor tasas de extracción de recursos naturales para la producción de ese tipo de bienes que son depreciables en el tiempo. Esto se denomina la conducta maximizadora de utilidad de los consumidores. Mostacero, 2012, página 10. Para este autor, la presencia de la economía de consumo y de escala es la madre de los problemas ambientales actuales, pues si no existiese esa voracidad por consumo, estos problemas serían simplemente preguntas de investigación para los biólogos y químicos sin repercusión en términos políticos.